Llevo tiempo luchando y echando pa'lante así es la vida Y que cada segundo pues es importante así es la vida Y que hay que vivirlo a cada instante así es la vida Un ratico abajo, otro ratico arriba Este seprandito como en los cotidianos a mí me espera un nuevo día Cali súbeme ese piano a ver si me sube la autoestima Sé que tú me entiendes, vamos a darle con dos manos Vamos a pelear la fulana, esto es la vida Llevo tiempo luchando y echando pa'lante así es la vida Y que cada segundo pues es importante así es la vida Y que hay que vivirlo a cada instante así es la vida Un ratico abajo, otro ratico arriba Junior Tierbes, llegaron los videntes Vengo con Willy con tremenda magia Pa' que nadie te lo cuente Tú estás pa' todo, 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 no estoy pa' na' 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 Si tú quieres que la puesta caliente, ja, o la mamá lenta Sube Opa Si te está todo tan mala, dota afuera Andas así, dota afuera Estas pensando, dota fuera Bota afuera, bota afuera Si te da cosas malas, bota afuera ¿Qué estás así? Bota afuera ¿Qué estás pensando? Bota afuera, bota afuera Bota afuera Sube Bota afuera Bota afuera Opa Bota afuera Si te da cosas malas, bota afuera Andas así, bota afuera ¿Qué estás pensando? Bota afuera, bota afuera Si te da cosas malas, bota afuera Andas así, bota afuera ¿Qué estás pensando? Bota afuera, bota afuera Llevo tiempo luchando y echando pa'lante Así es la vida Y que cada segundo pues es importante Así es la vida Y que hay que vivirlo a cada instante Así es la vida Un ratico abajo Otro ratico arriba Llevo, 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 llevo Llevo, 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 l